Daniel Montoya es un, repito, politólogo argentino y vamos a estar hablando con él porque él hizo un análisis hoy de muchos que hicieron el análisis, cadenas internacionales que hicieron su propio análisis porque acá, más allá de lo que debatieron, de lo que hablaron del tema económico, COVID, por ejemplo el tema de las medidas sanitarias en los Estados Unidos, sí, pero un ratito pero en qué, digamos, se centralizó lamentablemente el tema y en insultos, interrupciones, golpes bajos Yo estaba leyendo cómo titularon los principales medios el debate, decían por ejemplo un descarrilamiento, ese fue el primer titular de Político, primer debate lleno de intercambios exaltados e insultos el de Fox News, debate demente, eligió Breitbart News, agudos ataques personales e insultos en el primer caótico debate así tituló The New York Times Bueno, Daniel Montoya ya está en línea, perdón Daniel, yo soy el responsable de este atraso de lo que te prometí que íbamos a tener te agradecemos tu atención, en Paraguay tenemos, Daniel, 44 grados de temperatura no sé cómo están ustedes en Buenos Aires, acá un calorazo estamos teniendo Menchifito y Oscar, te saludamos desde Asunción Hola Daniel, gracias por atendernos Hola Oscar, espero que me escuchen bien Menchifito, un gusto Perfectamente Un abrazo De Menchifito y tenemos un recuerdo acá de la época de ese programa De gente que busca gente Claro, tal cual, te tenemos muy presente Menchifito Muchas gracias Espero que vuelvas Muy amable, muchas gracias, para mí fue un gran placer estar ese tiempito allá en Buenos Aires Bueno, Daniel, estuvimos leyendo, no, Menchifito acaba de leer una suerte de resumen De los titulares, y yo ya hice la aclaración hoy que independientemente de las preferencias que en Latinoamérica también tenemos porque hay una suerte de ofensiva de la derecha con Steve Bannon sobre todo como figura principal, trabajando incluso para la campaña de Donald Trump luego fue hasta Europa inclusive Bueno, hay una corriente de la derecha que está en todos los países del continente Paraguay, no escapa eso Acá incluso llegó a ser tendencia ayer Paraguay apoya a Trump, por ejemplo, en medio del debate Es decir, cada uno quiere escuchar, digamos, el relato que corresponde a su preferencia ¿Qué viste del debate del día de ayer? Primero, Daniel predijo, anticipó la victoria de Trump en el 2016 Porque incluso lo vi en una especie de, no sé, un tour de moto que hizo por varios estados en los Estados Unidos Y cuando Daniel dice, estás loco, este es Daniel Montoya, ¿qué va a ganar Trump? Ahí tenés, ganó Trump Hoy, ¿qué viste del debate de anoche, Daniel? Bueno, vimos un debate con una temperatura quizás más alta que la que tienen hoy en Asunción Y la verdad es que acá creo que tenemos que hablar un poquito del telón de fondo de la política Y no solo respecto al tema de la política americana, digamos, el telón de fondo Digamos, este de la polarización La verdad que es una tendencia Que no solo es una tendencia de la política americana Sino que es una tendencia de largo plazo Que vino operando mucho en los últimos años Que es la política en Estados Unidos concretamente Cambió mucho respecto Sin irnos demasiado lejos A la época, por ejemplo, de Reagan en los años 80 En esa época, Reagan fue uno de los presidentes republicanos más emblemáticos Y fíjate que gobernó casi el 80% de su mandato con un congreso demócrata Y eso no le impidió para nada sacar sus reformas más emblemáticas Como fue, por ejemplo, el tema de las bajas de impuestos y las desregulaciones Después, en los años 90, ocurrió algo a la inversa Tenías un demócrata en el poder en la Casa Blanca como Clinton Que gobernó con un congreso republicano Y eso no fue un obstáculo, por ejemplo, para que Clinton avanzara Con el tema de reformas al sistema de salud Y el tema de equilibrar el presupuesto Después del fuerte déficit que había quedado en los 80 Entonces, es como que había un bipartidismo colaborativo Que eso se ha roto en los últimos años Y hay una tendencia Algo que nosotros estamos familiarizados bastante Que es el tema de los votantes cortando boletas Por ahí vos tenías un intendente de un partido Un gobernador del estado de otro partido Y un presidente de otro Bueno, eso prácticamente en los últimos años Hubo una tendencia Que la política, digamos, tendió a ser muy partidaria Y prácticamente los votantes votan toda la tira completa de un partido Y vemos esto que tiene que ver con una tendencia Digamos, ha habido, ustedes hablaban recién Del tema de, por ejemplo, el tema de los auges De ciertos derechos que anoche se discutieron en el debate Bueno, eso tiene mucho que ver con el tema del proceso de polarización Hubo un avance de los derechos civiles en Estados Unidos Y eso hizo, sobre todo las comunidades afroamericanas Todo el tema de este debate De la interrupción voluntaria del embarazo Todo esto, bueno, eso hizo que la política se polarizara mucho Alrededor de esto Digamos, una opción de derecha muy dura Y después una opción por ahí de centro izquierda En el caso quizás del Partido Demócrata Que podríamos decir que contiene Y que fideliza más con el público De los electorados de las zonas más dinámicas Que en Estados Unidos son los electorados costeros Es como que el país, esta grieta que vimos anoche Esta pelea tan de fondo Bueno, es la grieta que ha tenido Digamos, a nivel territorial Estados Unidos El Partido Demócrata Muy asentado en los partidos En los estados de la costa este Como Nueva York Y después en los estados de la costa este Como Florida Digo, como California Claro, esos estados los tiene escriturados Prácticamente el Partido Demócrata Son los núcleos más dinámicos Que tienen que ver por ahí con el tema De estas economías, de las punto com De el tema de todos los grandes centros tecnológicos Como el Silicon Valley Y después las sociedades más progresistas Digamos, uno lo ve en California Donde están más integrados ciudades como San Francisco Que tienen, por supuesto Barrios, digamos Que respetan mucho el tema de la diversidad social Y después la América profunda Que está representada Políticamente por el Partido Demócrata Digo, perdón Por el Partido Republicano Donde vemos, claro Donde vemos ahí que Trump Representa muy bien Esas franjas electorales Que yo diría A nivel racial Tienen mucho que ver Con, digamos Raza blanca Y después A nivel educativo Sobre todo su electorado Tiene mucho que ver Con electorado De nivel Digamos Que no es universitario Tiene por ahí Nivel secundario y menos Es como que ha quedado Hay una grieta social Que está muy sintonizada Con la política Por ahí un proceso Parecido al que estamos viendo En el vecino Brasil Vecino común Tanto de Paraguay Como de Argentina En síntesis ¿Qué viste anoche? O sea, si hay que Yo no quisiera Llevarte a A ese estadio Querido Daniel Por lo siguiente Me parece muy simplista En medio de un tema Tan complejo Que acabas de explicar Que es la realidad De este momento El sistema que voy a más Aquí en Paraguay Hace rato se instaló Y se llama Lista tal De punta a punta Eso se instaló acá Hace mucho En la política paraguaya Votar No importa quién sea Porque es de tu partido Es de tu sector Y decían Votá lista Número tal De punta a punta No dar opción A la posibilidad De encontrar consenso Entre los sectores políticos Para un gobierno Como el que mencionaste Había en los Estados Unidos Pero Tenemos que caer en eso De quién ganó anoche En síntesis Quién ganó anoche Quién o qué ganó anoche O perdieron ambos Mirá Lo que vimos Por supuesto Que dio Una impresión Muy grande Y una crítica En general De toda la comunidad De los medios Es el tema Lo que estábamos hablando Recién Esta cosa tan trabada Donde yo lo que te diría Es que A ver Yo en una de esas columnas Que ustedes citaban Que yo escribí hace poco Lo que decía es esto No hay evidencia De un presidente Que con semejante Crisis económica Haya podido obtener Su reelección Esto vale Para el caso De El George Bush padre A principios de los 90 Y también para Jimmy Carter En los 70 Digamos Con el bajón económico Que ha tenido Estados Unidos Que es de carácter mundial Que excede inclusive Al bajón que tuvo Estados Unidos En la crisis del 29 Con el crack Ese financiero Lo que te dice La evidencia Prácticamente Que es imposible Que Trump Pueda conseguir Su reelección La joya de la corona Que tenía Trump Para exhibir De cara a este proceso electoral Era la economía La economía Prácticamente Se ha dañado Y es ahí Donde Biden Anoche Le pegó más duro Le dijo a Trump Vos sos el único Presidente Que está terminando Su mandato Con menos puestos De trabajo Con los que asumió Pues ese Era el caballito De combate Que tenía Trump Para digamos Conseguir su reelección Y prácticamente La pandemia Se lo llevó Por la alcantarilla Y después En todo lo que ha sido La administración De la pandemia Está aprobada Por menos del 40% Del electorado Americano Con lo cual Trump tenía Todo para perder Anoche Lo que si vimos Es que Trump Digamos Pudo imponer La gimnasia Mediática Que tiene No olvidemos De que él Tenía un programa Que se llamaba El Aprendiz Que lo hizo Durante 14 temporadas Yo diría Hablando mal y pronto Que es un velociraptor De los medios De comunicación Y claramente Eso se vio anoche Como Trump Pudo imponer Su gimnasia Su destreza Mediática Y tirarle Digamos El carro De la experiencia Mediática Que tiene él Sobre un candidato Que yo diría Digamos Es un candidato Que se duerme En los actos Electorales Es lo más parecido A un zombie Digamos Se traba En algunos eventos Uno lo ve anoche En algunos Digamos Capítulos Que se trabó Bastante Empezó a equivocarse Yo diría Que si nosotros Tenemos que hacer Un cuadro De perdedores Y ganadores Yo te diría esto En lo que es El tono La prepotencia Mediática Obviamente Trump Pudo imponer Su tono Ahora En todo lo que Tenía que ver Las discusiones De la agenda Trump Tenía todo Para perder Y ahí uno Puede decir De que el ganador Fue Biden La economía Está yendo Para atrás Los números Te dicen Que Estados Unidos Está pisando Los 200.000 muertos Y después Lo que tenés Obviamente Es el caos En muchas Ciudades americanas A causa de esto Donde tenés Por supuesto Escenas Que tienen que ver Saqueos Que no tienen Precedente Prácticamente En la historia De Estados Unidos La tasa La tasa de desempleo Más alta Desde que se está Registrando Que es prácticamente Desde los años 50 Tenés un desempleo Que en este momento Está pisando El 20% O sea Realmente Trump Digamos Pudo Yo creo que Eludir Con su capacidad Mediática Muchos de los ataques Donde él tenía Todo para perder Daniel Fito Te saluda Hablábamos acá Antes de entrar al aire Con Menchie Con Oscar Que probablemente No haya sido El debate Más pulcro Ni ordenado Ni nada por el estilo Pero Conociendo Que A estos políticos Muy bien asesorados ¿A qué apelaban Ambos En cuanto al electorado Estadounidense? Porque parecía Una cuestión muy visceral Muy emocional Este debate No era Un latinoamericano Claro No era una cuestión De grandes ideas De ejes espectaculares De campaña ¿A qué apelaba Sobre todo Trump Al utilizar Esta técnica Suya muy propia? Bueno Mira Uno de los temas Que apuntaba Por ejemplo Cuando hablamos De electorado Fíjate que Trump Hizo mención Varias veces A dos estados En particular Que son Michigan Y Ohio Esos Son dos estados Emblemáticos De la América Profunda Que son Estados que Prácticamente Hacía 30 años Que no ganaba El partido Republicano Y son los estados Que Trump Son tradicionalmente Demócratas Y Trump Se los arrebató Digamos Al partido Demócrata Eso le posibilitó Ganar las elecciones En 2016 Ese Yo te diría Que es uno De los pilares De los ejes De la Digamos De los mensajes De Trump De anoche Otro tuvo que ver Con el tema Hay un tema Que está dando vueltas En Estados Unidos Hace tiempo Que es el tema De la intervención De los rusos Que dicen De que ellos Contribuyeron A que Trump Pudiera ganar La elección De 2016 Con alguna suerte De manipulación Tecnológica En estados Que tienen Votación Digamos Por voto Electrónico Bueno Ahí vimos De que Trump Uno de los Digamos Me parece Bastante astutos Tuvo Fue el tema De atacar Al hijo de Biden De que había recibido Financiamiento Por parte de los rusos Digamos Y que fue una forma Yo te diría De prevenirse Como de armar Un escudo Alrededor de un tema Que inclusive A Trump Lo llevó Digamos A los tribunales Inclusive Estuvo Digamos Procesado Uno de los funcionarios Más emblemáticos De él Así que me parece Por eso lo que te decía yo Creo que tuvo Bastante astucia mediática En diluir esto Después Otro tema Hay un tema Que es un pilar Para los votantes Del partido republicano Que es lo que tiene que ver Con el mensaje De ley Y orden Ese es un tema Que es muy preciado Y es un tema Muy preciado En general Para los electorados De derecha Uno está viendo Bolsonaro en Brasil Como explota Todo este tema Que tiene que ver Con el tema De ordenar la calle Desplegar el ejército La policía Bueno Este fue un tema Donde vimos Todas las manifestaciones Que hubo en Estados Unidos Alrededor de Este movimiento De las vidas negras También importan Bueno Donde vimos Que Trump Anoche Trabajó mucho Tratando de asociar El tema De que el caos Se está produciendo En ciudades Y estados Que tienen administraciones De gobernadores Demócratas Entonces Hay una identidad Que está trabajando Trama ahí Con mucha Digamos Con mucho cuidado De hace un tiempo Como uno de los pilares De uno de los pilares De campaña De él Que es el tema De asociar Al caos Con los demócratas Yo creo que en eso Golpeó bastante anoche Y bueno Eso me parece Que fue quizás Uno de los puntos Yo diría Que uno Los puede presentar Como uno de los pilares Del debate de ayer Bueno Otro Obviamente Con el que tenía que ver Con la economía Que como te decía yo Es prácticamente Yo te diría Que era El único soporte El soporte más fuerte De campaña Que es lo único Que explica Como el presidente Más impopular De la historia De Estados Unidos Como es Donald Trump Fijate que su popularidad Es increíble Nunca llegó a tocar Los 50 puntos Ni en el momento Más alto de él Bueno Claro La joya de la corona De Trump Es la economía Y obviamente La pandemia Ha golpeado muy fuerte Y bueno Ahí Trump Digamos Yo creo que por eso Con su habilidad mediática Logró esquivar Bastante los golpes De Biden Y un poco Se tuvo que asentar Sobre promesa Y algunos De los temas Obviamente De los europeos Que tenía de él Que es haber logrado La tasa De digamos De desempleo Más baja De la historia De Estados Unidos En los últimos 30 años Yo diría Después hay uno más De los De los pilares Esto que tiene que ver Que es con el tema Del perfil De él Fijate Que uno de los temas Que más Explotó Trama anoche Alrededor de una frase Donde le dijo Yo hice En 47 Meses Más Por Estados Unidos De lo que vos hiciste En 47 años Bueno Ese es un corte Que Trump Digamos Él Inclusive En su Twitter Lo explota mucho Desde hace tiempo Donde él insiste Que yo estoy aquí Por ustedes Es este corte Entre outsider Y establishment Político Ahí mismo Bueno Ese es un Claro Ese es un tema Que Trump Golpeó mucho Y realmente Ahí Biden Obviamente Que es un personaje Que tiene mucho Para perder Porque es un personaje Emblemático Que prácticamente Tiene 50 años De carrera política Yo diría que esas son Las principales Columnas Que uno puede Destacar de anoche Bueno Simplemente Como ejemplo De lo que acaba De mencionar Macri Fue para Estados Unidos Para Argentina Cartes Para Paraguay Por poner algunos Ejemplos No digo No digo Bolsonaro Porque Bolsonaro Era un oscuro Diputado Hasta que de repente Encontró la beta Y comenzó a explotar Esa suerte de explosión De la derecha Y de todos estos grupos Que mencionaste Que comenzaron A radicalizar El ambiente Y naturalmente Mucho temor Dicho sea De paso De por medio Y eso es innegable El que lo quiera negar La crisis de la política Y de los partidos políticos Para que dos grandes partidos Como el republicano Y el demócrata Nos ofrezcan esto Digamos Ninguna figura Que subyuve Que inspire Que atrape Y unos debates Muy chatos Si Fíjense ahí Que ustedes mencionaron El caso de Bolsonaro Si Bolsonaro Fue un oportunista En ese sentido Porque Era un personaje Marginal Yo diría Insignificante De la Cámara De Diputados Que estaba Hacía como 17 años Dando vuelta Y él Por supuesto Hizo abuso Y Por supuesto Con cierta picardía De este tema De ese corte Entre nueva y vieja política Él era un personaje Que podría ser También de la vieja política Pero Hay un tema Que ustedes mencionaban ahí Que era el tema De Macri Y Cartes Fíjense Fíjense Había un encuestador Argentino Muy famoso Que falleció Hace unos años Mora y Araujo Que él decía De alguna forma Que la Argentina Era un laboratorio Que muchas veces Se adelantaba Algunas experiencias Que había A nivel internacional Y yo creo Que este fue un caso Si fíjense Macri Entró a la política En el año 2003 Coronó Acá en la ciudad De Buenos Aires Con la jefatura De gobierno En el año 2007 Y este proceso Finalmente Recién se terminó Dando En Estados Unidos En el año 2016 Bueno Y ustedes Lo palparon de cerca Bueno Hace poco Macri lo estuvo visitando Su amigo Cartes Realmente Esos fueron Casos emblemáticos De personajes Que Yo diría Vinieron A refrescar Entre comillas La política Desde afuera Y bueno Por supuesto Con suerte diversa Vimos Como la experiencia De Macri Se malogró En este caso Y bueno En definitiva Eso Le terminó Abriendo las puertas Al regreso Del kirmerismo En la Argentina El poder Daniel Muchísimas gracias Por tu tiempo Un placer escucharte Muy amable Te vamos a seguir Molestando En algún momento Porque nos quedan Todavía dos debates Seguramente A ver Que vamos viendo En el futuro Antes del 3 de noviembre Gracias Daniel Un abrazo Gracias amigo Hasta pronto Un fuerte abrazo Igualmente